La verdad es que la liturgia nos pone muchos santos a los que podemos recordar. Hoy podemos recordar a San Eusebio de Berceli, que es del siglo V y VI, ¿verdad? Y primero, obispo de Berceli, un hombre de Dios, un hombre que comenzó la Iglesia en aquel lugar. También celebramos a San Pedro Julián Eymar, el fundador de los padres sacramentinos, a los que encomendamos y de los que yo tengo grandes recuerdos y de los que he aprendido mucho. Pero en muchos celebrarán hoy a Nuestra Señora de los Ángeles, a la Virgen María bajo las vocaciones de Reina de los Ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles, a todas las angelines y ángeles, les felicito desde aquí. Bueno, y así muchos más, a San Pedro Fabio, a un jesuita, ¿verdad?, del que formó a tantísimos jesuitas, santos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gozada la vida de la Iglesia y el testimonio de los santos. El reino de los cielos se parece al tesoro escondido. Es un tesoro, es un tesoro que el Señor ha puesto en tu corazón. El reino de los cielos, la fe que tú tienes, el amor que el Señor ha puesto en tu corazón, con el que eres tú capaz de amar a Dios y de amar al prójimo, con el que tú eres capaz de vivir una vida sobrenatural, es un tesoro. A veces nos puede costar, a veces nos puede parecer que cuesta, que pesa, que nos exige mucho el Señor. Es verdad, porque nuestra condición humana nos hace ser débiles y nos hace ser en muchas ocasiones cómodos, que vamos buscando la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? Pero el Señor quiere hombres y mujeres recios, hombres y mujeres que se entreguen. Y todos porque hemos descubierto el tesoro que el Señor nos ha dado. El Señor no va a dejar de compensar y recompensar todo lo que tú estás haciendo por Él y todo lo que estás haciendo por nuestros hermanos, los hombres. Cada uno de nosotros ha sido pensado por Dios y cada uno de nosotros ha sido amado por Él. Démosle gracias al Señor porque nos quiere, porque nos cuida, porque nos bendice. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España.